Santiago, vamos a ver las texturas, la altura y el grosor de estos vegetales. Sí, sí, sí. ¿Me puedes decir cuál es más redondo, más grueso, más grande? Santiago. Yo te amo, mamá. Yo también te amo. ¿Cuál de estos vegetales es más grande y redondo, más grueso de todos? El cebolla. La cebolla, muy bien. Y si tú paras un pepino, una zanahoria junto a la cebolla, ¿tú me puedes decir cuál es más alto? El pepino. El pepino es más alto. Muy bien. Si tú tocas, si tú tocas el pepino, a ver, tócalo, acarícialo. Acaricia el pepino con tu dedo, por favor. Ahora acarícialo tú. Acaricia el pepino. Gracias.